¡Buenas! Mi nombre es Kavituchi y te doy las gracias por ver este vídeo. Hoy tenemos un nuevo unboxing, ¿vale? Se trata de Dan Shikokose Hajime Teno, el volumen 11. Es el primer volumen de la cuarta temporada. Como siempre lo he comprado a través de Animate porque es allí donde compro las ediciones Animate. Y además este es el CD que usé como ejemplo para hacer la guía o tutorial de cómo importar CDs, ¿vale? Pues esta es la consecuencia. Este es ese CD que me compré en ese tutorial, ¿vale? Vamos a abrirlo y al tratarse de una serie ya hoy, pues lo que digo siempre, va a tener contenido para adultos, ¿vale? Entonces si no os gusta esta temática, ya la habréis visto antes, que no lo veáis, básicamente. Y bueno, me ha tardado unos dos semanas en llegar más o menos, ¿vale? Una vez abierta la caja, por aquí tenemos papel que no queremos para nada. Vale muy bien para asegurarlo y que no se mueva durante el viaje. No me han cobrado nada en aduanas, por suerte. Así que perfecto. Aquí tenemos ya el CD, vamos a dejarla ahí. Y en la cajita no hay nada más, ¿vale? No se ve muy bien, pero ya os digo yo que no hay nada más. Así que la apartamos. Y ya está. Aquí tenemos el volumen 11 de Dan Shikokose, Hajime Teno. Vamos a sacar primeramente la factura, que no voy a enseñar, obviamente. Me ha costado unos 4.080 y pico yenes, ¿vale? Lo que visteis en el tutorial es lo que me costó. Y viene pues tanto el CD principal como el CD de la edición limitada Animate, ¿vale? ¡Tadam! Esta es la portada, la cual vimos también en esa guía, en ese tutorial de cómo comprar CDs en Animate. Muy bonita esta primera pareja de la cuarta temporada, el volumen 11. Vamos a abrirlo. Viene en dos CDs, como son en los CDs principales, no como en las ediciones Afterdisk, que vienen todo en un único CD. Los volúmenes principales, pues vienen en dos CDs principales. Aquí tenemos la portada. Esta es la parte trasera. Vamos a abrirlo, a quitar el plastiquito. Y son dos estudiantes de universidad, como viene siendo de costumbre de High School, de Academia Superior, ¿vale? Aquí tenemos el jacket con información de la cuarta temporada, este primer volumen, el volumen 11, así como el futuro volumen 12, que saldrá en febrero del 2020. Y más adelante, el volumen 13 y último de esta cuarta temporada, ¿vale? Por esta parte interior vemos a los dos protagonistas de este volumen 11 en versión chibi. Muy bonitos. Vemos que uno es un futbolista y el otro, pues, tiene pinta de ser un simple estudiante, pero, bueno. Vamos a abrir ya el CD. Este volumen 11 se llama Rey Mimado y Bribón Entrometido, ¿vale? Un título un poco curioso, pero, bueno, espero que merezca la pena. Vamos a ver los laterales, por aquí y por aquí. Y ahora ya abrimos el CD. Vemos, para empezar, el CD, que me lo han puesto boca abajo. Muy bien, así les va a dar un poco de dolor de cabeza, pero, bueno, a los pobrecitos. Aquí tenemos el chibi a los dos protagonistas. Tenemos aquí el CD. Es cortito, es un CD de 53 minutos, ¿vale? Casi 54. Porque nos cuenta la historia, pues, de estos dos chicos. La primera vez que tienen una relación físicamente, obviamente, estos dos chicos. Vamos a ver ya el panfleto. Espero que me traiga dibujos, por favor. Por favor, que me traiga dibujos. Porque si recordáis, la tercera temporada no incluía dibujos. Espero que en esta cuarta temporada, sí. Lo que no hay es un papelito interior con publicidad de otros volúmenes. Eso me ha extrañado un poco. Solo es esto, el panfleto. Y... ¡Tadá! ¡Sí! Tiene dibujitos. Por fin podemos ver un poquito de arte semi-erótico. Por así decirlo. Vale. Muy bonito. Espero que, por favor, no le fuerce el chico moreno al chico de pelo castaño. Y esta está muy bien. Esta me gusta mucho. Está muy... Muy... Muy sudados están. Pero bueno, es normal. No he visto la actividad que están haciendo. Aquí vemos información de los dos protagonistas. Aika Waichiya y Mito Ryo. Los actores de doblaje son Kumagai Kentaro y Enoki Junya. Por esta parte vemos el listado de canciones. El nombre de los dos protagonistas. Así como el personal que ha hecho el CD. Así como la historia. Un poquillo un resumen de lo que pasa. O al menos de la situación de estos dos chicos. ¿Vale? Vale. Pues esta ha sido la edición normal. La edición normal cuesta 2000 yenes. ¿Vale? Pero como ya sabéis. Yo hago desempaquetados de... Y me compro las ediciones limitadas Animate. Las cuales traen un CD extra. Con una mini historia extra. ¡Tadá! Oye. Esto es uno de los motivos por lo que me gustan las ediciones limitadas Animate. Por estas portadas un poco más subiditas de tono. Que está muy pero que muy bien. No me quejo la verdad. Me gusta, me gusta. Vamos a abrirlo. Y como decía. Pues este trae una continuación de la historia. Con una escena de sexo extra. Así como una charla con los Seiyus. Actores de doblaje. Sobre la experiencia de haber grabado este CD. Estos dos CDs. Por así decirlo. Estas dos historias. Primeramente vamos a echar un vistazo a la portada otra vez. Un poquito más de cerca. Muy, 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 muy... Muy bonita. Me gusta, me gusta la verdad. Y por aquí pues tenemos información de las dos pistas. El minidrama dura 20 minutos. Y la charla con los Seiyus 11 minutos. ¿Vale? También vemos información del reparto. Pues lo mismo que hemos dicho antes. Información sobre la historia. Y de quienes han hecho el CD. ¿Vale? Y este es el CD. Extra. A ver, vamos a poner el CD. No me los pongas por favor aquí. Boca abajo. Porque es que si no los pobrecitos les va a dar un... Un mareo a los pobres. ¿No? Que están muy, muy bonitos estos chibis. Por favor, dejármelos bien. Mirad que guapos que son en chibis. Muy cookies. Muy, muy cutes. Muy kawais. O kakois. Vale. Pues esto ha sido, pues por así decirlo. Esta edición de Dashiko Koshi Hajime Teno. Atención porque ahora voy a enseñar un par de mangas. Que tienen contenido sexual, visual, explícito. Así que... Estáis advertidos de que vais a ver cositas chachis. Vamos a empezar por este manga que es Color Resive. Ya enseñé en el unboxing anterior el volumen 1, ¿vale? Este es el segundo volumen, continuación y cierre de este manga, ¿vale? Que se llama Color Resive. Del mangaka Harada. Y vamos a echar un vistazo por encima. Es un poquito más largo. Tiene más páginas que el primer volumen, ¿vale? Y vamos a echar un vistazo por encima a este manga. Vemos unas imágenes a color. Muy bien. Para empezar el manga así, ¿vale? Pues... Y pues aquí continúa la historia del volumen 2. Ya empieza muy, muy, muy... Muy a la acción, porque ya se conocen los protagonistas. Y es normal, pues, que ya tengan, pues, relaciones íntimas. Las cuales, pues, está sin censura. Como bien ponían la etiqueta. Lo pone... Está totalmente explícito. No hay nada censurado, ¿vale? O sea que, si os gusta el Yaoi Hard, yo os lo recomiendo completamente, ¿vale? Este segundo volumen y cierre de este manga llamado Color Resive. Existe un drama CD. Yo no lo tengo, pero si queréis leer el manga mientras escucháis el drama CD, podéis, si os pilláis, el drama CD, ¿vale? Y este otro manga, El Sueño del Cuco, el volumen 2, también, ¿vale? En el unboxing anterior, mostré el volumen 1. Y esta es la continuación del volumen 2, pues, de esa historia, ¿vale? Este también es Yaoi explícito, ¿vale? Como bien podemos ver un poquito por aquí, ¿vale? Es explícito, pero es un poquito más suave que el otro. Pero la historia, a mí, me gusta más esta, ¿vale? Que la de Color Resive. No obstante, ambos mangas yo los recomiendo completamente. Son bastante interesantes. Son historias muy bonitas. Y, pues, ¿qué decir de las escenas de sexo? Pues, están, pues, muy bien dibujadas y eso. Pues, sin censura, ¿vale? Entonces, si vivís en España, yo os lo recomiendo que os lo compréis porque... Porque está muy bien, ¿vale? Y este es el otro manga. Y ya es lo último... Este es el último unboxing que voy a hacer ya en este año, ¿vale? En 2019. Así que espero que os haya gustado tanto la colección de CDs de Dan Shikokosei, así como los mangas que he ido enseñando en los unboxings anteriores. ¿Vale? Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este unboxing. Si es así, pues podéis dejarme algún comentario en YouTube. Y ya, pues, nos veremos en próximos vídeos y en próximos unboxings, ¿vale? Continuaré muy pronto. Espero que te haya gustado este unboxing. Gracias. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.